Y regresamos con más de CDCine en este programa dedicado al Festival de Cine Español. Recuerden nuestra etiqueta del día de hoy, numeral Cine Español en CDCine. Y seguimos conversando con José Pizano sobre estas películas. Nos quedan tres todavía y bueno, guardamos, creo que de las más importantes para el final. Empecemos con Tarde para la Ira, una película que contra todo pronóstico se alzó como la gran ganadora en los premios Goya, a pesar de que habían algunas con más nominaciones y más favoritas. Aquí está Raúl Arevalo con su ópera prima, ¿no? Así es, fue una sorpresa. Raúl Arevalo lo hemos visto como actor en varios títulos durante todos estos años del festival y bueno, debuta con esta película que como bien dice, sorpresivamente se lleva cuatro premios Goya, los principales, mejor película, director y guión, entre otros. Y aborda un género que la verdad el cine español se ha dedicado a tocar recientemente con mucha calidad y con mucho éxito, que es el thriller policial. Y esta es una historia que comienza como en el año 2007, protagoniza Antonio de la Torre, que de alguna forma también tiene casualmente tres películas presentes en la edición de este año. Un actor fantástico y bueno, creo que está en un momento, además de su carrera, muy muy importante. Una película que comienza en el año 2007, donde tras un acto ilícito, su protagonista termina en prisión, ocho años después decide ya salir y comenzar una vida tranquila junto a su esposa y a su hijo. No puede desprenderse de ese pasado. Hay muchas tentaciones, sí, sí. Así es, y no vamos a comentar mucho más, sin duda también una película de mucha acción, de mucha emoción, suspenso y como comentaba, creo que bueno, es un muy digno ejemplo de este género que España a través de su cinematografía ha estado abordando de manera muy efectiva. Y bueno, Antonio de la Torre también está, si no me equivoco, aunque Dios nos perdone, que es otra de las películas que trae este año. Otro thriller fantástico, quizás más fuerte que el anterior, está ambientado en el año 2011, con todos los movimientos aquellos del 15 de mayo, digamos, toda aquella revolución social que de alguna manera afectó España, con todo este tema de crisis económica, financiera, etc. Y hay un asesino en serie que está actuando, de alguna manera, con señoras de la tercera edad. Y bueno, dos policías bastante dispares entre sí, como son Roberto Álamo y Antonio de la Torre, son los encargados de iniciar una investigación que pareciera que conduce hacia otro lado, pero bueno, hay una cierta perspicacia en el personaje de Antonio de la Torre que les hace sospechar de ciertas cosas. Y por ahí nos vamos metiendo en este mundillo. Y bueno, ya lamentablemente nos queda una sola película, ojalá puedan como mil más, pero hay que más bien agradecer que tenemos esta edición y con títulos tan buenos. El Rey Tuerto, ¿de qué va esta película, José? El Rey Tuerto es un drama, es un drama que además toca temas que nos pueden resultar muy próximos, porque es el tema un poco de aceptar las diferencias y de alguna manera cómo llevarlas y cómo aceptarlas. Es una película catalana, dirige Mark Rehuet, es su ópera prima, también muy premiada, inclusive en el Festival de Cine de Miami, reciente tuvo un premio especial. Y es la historia de dos parejas que se reúnen a cenar una noche, sobre todo porque las dos chicas son amigas y quieren que la una y la otra conozcan a sus respectivas parejas. Y resulta que esas parejas, uno es un policía antidisturbios y el otro es un documentalista, digamos con una sensibilidad social, que fue herido en una de estas manifestaciones y que en esa mesa donde van a estar los cuatro compartiendo una comida y un rato que en principio debe resultar agradable y de socialización, se van a enfrentar un poquito, digamos, sus posturas ideales y personales del Festival de Cine Español. Y lo que tú dices es que es interesante también tener las visiones de óperas primistas, porque tenemos directores consagrados como Alex de la Iglesia, pero también tenemos un cineasta catalán como este que nos trae su película. O un Carlos Saura con un documental bellísimo como lo es Jota, Paula Ortiz y Gracia Caregeta, que son cineastas femeninas que además demuestran también una más veterana que la otra, pero bueno, también esa visión femenina del mundo del cine que es también bastante particular. Así es, bueno, ya lo saben, tienen tarea siete excelentes películas que van a estar en la edición 21 del Festival José antes de terminar, recordar las coordenadas donde la gente puede ver las funciones y los horarios y también recordar las fechas y los lugares donde van a poder disfrutar estas películas. Circuito Gran Cine es la página básicamente donde va a estar toda la información, en la página del trasnocho cultural también, lógicamente ya cuando esté todo el detalle de programación, a partir del 20 de octubre por espacio de dos semanas. Es la muestra oficial, que son estas siete títulos de los que hemos hablado, pero hay toda una muestra paralela interesantísima, la mayoría de ellas con entradas gratuitas, en espacios no convencionales pero maravillosos, donde además se puede socializar y se puede disfrutar de muy buenas películas, con una muestra complementaria entre documentales, tres películas que tampoco se han exhibido aún, con algunos títulos de ediciones anteriores también importantes y que también va a llegar a ciudades como Valencia, Barquisimeto y Maracaibo, al menos entre otras, porque bueno, estamos seguros que se sumarán algunas otras ciudades en este tiempo. Eso es, bueno, ya lo saben, a partir del 20 de octubre la cartelera venezolana se llena de cine español y bueno, estamos muy contentos de poderlo celebrar, una edición más del festival. José, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Jorge, a ti gracias por el siempre consecuente apoyo. Y espero que vuelvas antes de que termine el año a seguir disfrutando de este nuevo set. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que sí. Y a disfrutar del buen cine, la verdad, creo que el buen cine se disfruta en pantalla grande, en los espacios adecuados y es una experiencia muy bonita que no solamente nos entretiene, sino que nos pone en ocasiones a pensar, a reflexionar y bueno, y a compartir con gente cercana. Eso es verdad, es importante recordarlo. Nada como ver el cine en pantalla grande y nada como aprovechar estas oportunidades que nuestra cartelera nos brinda de tener una muestra tan nutrida de cine español. Así que ya lo saben, 20 de octubre. José, muchas gracias nuevamente. Gracias, Jorge. Y nosotros ya llegamos al final del programa. Recuerden que si quieren ver este o otros episodios de C de Cine, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. Nuestras redes sociales, arroba C de Cine, Piso GV, en Twitter y en Instagram. Yo soy Jorge Roik y los espero la semana que viene con un nuevo programa de C de Cine. ¡Gracias!